Ya no tengo palabras ni nada que decirte Te fuiste sin decir nada Nunca creía que tu corazón me presionaba Porque yo te quería y jamás te abandonaba Y el amor a veces te hace sufrir Te daña el corazón y no sabes vivir Si cuando me faltaba ya a mi me faltaba el aire Me costó tanto el día que no pensaba nunca más enamorarme El amor que se va y no vuelve Te fuiste sin decir palabras El tiempo ya ha pasado y en el juego de amor Solo tengo la batalla Música Y ahora que ha pasado el tiempo y logro olvidarte Y en mi noche amarga aprendí o betón que no debes entregar tu corazón Ya la que no te ama Creyendo que me querían Se burlaba y me mentía Se burlaba y me mentía Cada día Amor que se va y no vuelve Amor que se va y no vuelve Te fuiste sin decir palabras El tiempo ya ha pasado y en el juego de amor Solo perdí una batalla, amor que se va y no vuelve Te fuiste sin decir palabras, el tiempo ya ha pasado y en el juego era Solo perdí una batalla, amor que se va y no vuelve Te fuiste sin decir palabras, el tiempo ya ha pasado y en el juego era Solo perdí una batalla